Bueno, pues como podemos observar, Eli tiene cerradas las puertas del lado izquierdo. La única que tiene abierta es la D, el lado derecho del otro lado. Entonces, ya no lo habían hecho. La directora de este zoológico decía que Eli tenía las puertas abiertas las 24 horas del día. Pues bueno, están viendo que no es así. Aquí estamos viendo que no es así. Eli las tiene cerradas. Gracias. 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 Gracias.